Un saludo para todos los jugadores del Pijado de Oro y por supuesto para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el Pijado de Oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro P.I.C. Ese es el sorteo 6941 para el día de hoy 13 de febrero del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche. Muchísima suerte para todos los jugadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses. Te esperamos. El número ganador de esta noche es 2, 0, 1, 7. 20, 17, 2, 0, 1, 7. Señores delegados, ¿es correcto resultado? Correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron esta noche. Y no olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su Pijado de Oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. No olviden acercarse a todos los puntos de venta Gana Gana. Que tengan todos una feliz noche.